Gracias, gracias, voy a enlazarme en este momento. Ya me avisan que tengo a Yesenia Santiago. Yesenia Santiago está desde el Estado de México. ¿Estás en Coyotepec o estamos en dónde? A ver, platícame. Hola, Yesenia. ¿Estás al aire? Hola. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes, jefe. Nos encontramos en barrio... Barrio La Planada de Coyotepec. Aquí muchas familias que han sido damnificadas debido a las fuertes lluvias, así como el desborde del río Chico. Incontable el número de personas que se encuentran aquí formadas esperando una ayuda. ¿Sabe? Esta Brigada de Ayuda Azteca Social, la que incorresponde a todos los aliados que han formado para poder ayudar a estas personas. Y antes de pasar a la entrega, quisiera presentarle a una persona que hemos conocido hoy, uno de los pobladores, Tomás Hernández, que él nos ha explicado mucho de cómo es que se han visto afectados, sobre todo a la hora del trabajo, ¿no, Tomás? Muchos de ellos se dedican a la elaboración del tabique y, bueno, su trabajo ha quedado prácticamente estropeado, señor. Claro. Sí, desgraciadamente, las lluvias nos han afectado mucho. Estamos exageradamente llenos de agua. En los hornos no podemos trabajar. Se nos ha perdido material, se nos ha perdido toda clase de material, tabique crudo, inclusive tabique cocido. No podemos sacarlo. Entonces, nuestra fuente de trabajo se acabó definitivamente. Entonces, no sabemos qué hacer. Si pueden ayudarnos con algo, inclusive ahorita que nos están ayudando, gracias por la ayuda a todas estas personas que se están dando. Gracias, muchas gracias. Previamente, gracias, Tomás. Previamente, jefe, estuvimos en el municipio de Teoloyucan también entregando esta ayuda, un torto completo, cargado de ayuda para estas personas, en el que tenemos gel antibacterial, gel jabón que no requiere de enjuague, también chocolates por parte de Ferrero de México, topper, gomitas, muchísimos productos que les van a ser de muchísima ayuda. Y vea que se han... Han dicho que están muy agradecidos de recibir esto en estos momentos tan difíciles. Entonces, hemos realizado también un recorrido en varias de las casas en las que vemos que están prácticamente bajo el agua, mucha gente viviendo en los techos debido a estas condiciones. ¡Qué fría! Y vaya que se van cargados. Estas bolsas se van pesadas de todo el donativo que están recibiendo, jefe. Y eso me da mucho gusto y quiero agradecer que nos hayan recibido. Teoloyucan, por eso te pregunté, estaba en Teoloyucan, en Coyotepec. Teoloyucan, ¿cuántos amigos hace muchos años conocí allá en Teoloyucan, en el Estado de México? Y hoy, pues, estamos ayudándoles, echándoles una mano. Y voy a contestar varias preguntas. ¿Cómo lo hacemos para los donativos? Muy fácil. No tengo votadores que digan, si lo hacemos o no lo hacemos. Se dice en mi oficina, se hace y se hace y se acabó. Bueno, tengo un chorro de gente que confía en nosotros. Porque sabe que lo que me den para entregar, lo voy a entregar. Ese es el secreto. Si suena que estoy pisando en los calles a alguien, es a propósito. Bueno, si me dan las cosas, son para entregarlas. Y la gente que me da las cosas, pues, tiene confianza que sí van a llegar. Y hoy necesitamos llegar a muchos lugares. Pero, ojo, a quien corresponda a Azteca Social, no puede cubrir toda la tragedia. No nos podemos hacer cargo nosotros de ello. Y ahí estoy viendo a todo el equipo de chalecos blancos. Los chalecos blancos son parte de la sepsia con la que estamos llegando a los lugares para hacer la entrega de las despensas. Saludos a la gente de Teolo Yucan y a Coyotepec. Quiero agradecer a Ferrer México, a Grupo Biosman, a Grupo Ideo 4.0, a Look Fashion, gracias a Tupperware México, a Grupo Rosmar, gracias a CNA, a Unilever México, a L'Oreal, a Transportes de Beams y a Renault México. Gracias. El corazón, mil gracias a nombre de toda la gente que hoy se va con esa bolsa llena de algo. Te acordaste de mí, va llena de un abrazo al alma, va llena de me preocupo por un mexicano que está bien jodido ahorita. Es lo que estamos haciendo. Y la industria del tabique, piénsala un poquito, la lluvia se lleva el material, los hornos no calientan, no se cose el tabique, el que está armado y está soleándose, pues si no hay sol, le cae agua, se desbarata el tabique. O sea, es una friega completitita esto. Listo. Siempre nos ha ayudado en todo. ¿Qué pasó, oyes? Te escucho. ¿Qué pasó, oyes? Claro que sí. ¿Qué pasó? Jefe, pues aquí escuchando los agradecimientos de la gente, aquí le quieren mandar un mensaje. Pues a, ¿a quién le quieren mandar un mensaje? Pues a don Jorge Garrala con todo su equipo. Gracias por haber venido. Y se agradece, Dios los bendiga a todos. Igualmente, hermanito, gracias. Estoy emocionado porque llegó Jorge Garrala. Está emocionado que ha recibido la visita. ¿Cuál es su nombre, señor? Luis Aguilar Flores. Gracias. Gracias, señor Garrala. Gracias. Muy amable. Y se lo agradezco. Pero llegamos con lo que me confía la gente, ¿eh? Yo ya no puedo hacer caravana con sombrero ajeno, parece ir acá en campaña. No, es que así hace, ¿no? Caravana con sombrero ajeno. Esto nos lo dio a quienes acabo de mencionar. Me han comisionado para que yo haga la entrega de esto. Tienen confianza en Azteca Social. Traigo un buen saludo y un abrazo para la gente que sale desde la cabeza del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego. Desde el vicepresidente y el vicepresidente, que es Benjamín Salinas Sada. Ellos mandan un fuerte abrazo. Gracias. Y les deseamos lo mejor de lo mejor. Y esperamos que el agua, pues, no empiece a fregar más, porque ya fregó bastante. Mira, el chavo quiere sus gomitas. ¿Cómo no? Eso. Así debe ser. Claro. Ya lleva las caretas, que ahora con las inundaciones, más contaminaciones. Los galones estos del Sunny Dry, que es una maravilla de Rosmar. Este que lleva en la mano es un jabón que nos ponemos y dura seis horas. ¿Y vea este pequeñín? No, sí, ya salió ganón. Como debe ser, hermanito. Bien hecho. Vea este pequeñín que apenas le caben las manos, ¿eh? Pues denle una bolsa para que se pueda llevar más, porque además está padrísimo. Ya se penó. No, tranquilo. O dale una caja, a ver con qué se lleva esto. Muchos chocolates. Ah, viene con la mamá ya. Ahora que traemos bastante. Mira, y atrás viene el otro hijo con una sonrisa tremenda en el cubrebocas. Pues todo de la fregada mal, pero bien. Porque trae la narizota de fuera. Pero no hay bronca. Lo importante es que llegan los chocolates y estamos cumpliéndola a la gente. Voy a contestar varias preguntas. ¿Cómo la hago para conseguir eso? Pues con la confianza de que he entregado todo, la gente me la confía. Una, dos. ¿Qué más vamos a entregar? Lo que haya. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe. Yo no lo puedo guardar en la bodega. ¿Por qué? ¿Para qué lo guardas? Para una campaña pro. No, hombre. Ahí está, hay que sacarlo en friega. Y mañana no hay, pues si la avisa a la gente. Ya no hay. Se llama Neta del Planeta. Es una técnica que funciona muy bien. Oiga, queremos... Ya no hay. Oiga, queremos... Ah, sí, todavía hay. Llévense. Vámonos, mire. Vámonos, vámonos. Todo va con el punto rojo para que nadie me los vaya a querer sorprender que se los quieran vender. Si lleva punto rojo, es regalado. Mejor que no se hagan tarugos. Mira qué padre la gente. Con sus cajas, con sus bolsas. Felicidades. Ahí está el famoso punto rojo de... Si usted... Pero ya mandé a hacer unas etiquetas, ¿eh? Porque siempre me sale un hijo de su mal... Madrecita que quiere fregarse las cosas buenas. Y no se lo vamos a permitir. Una etiqueta que diga, esto es regalado. Vámonos. Gracias, chicas. Pórtense bien. Ahí les encargo. Saludos. Saludos a Coyotepec. Y a Teolo Yucan. En el Estado de México. Saludos a Coyotepec. 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 Saludos a Coyotepec.